muy buenas chicas muy buenas chicos soy Diego Prieto y atención todos porque estamos en una nueva noticia importante sobre xbox one vamos a hablar sobre la próxima actualización sobre lo que se viene para la consola y en qué se va a centrar y es que atención todos la consola se va a centrar principalmente en lo social en esta próxima actualización pero vamos a ver microsoft sobre todo está teniendo muy en cuenta los comentarios de los jugadores el feedback vale a la hora de establecer prioridades en las futuras actualizaciones de xbox one y entre las peticiones se encuentran las mejoras en las herramientas sociales de la consola que ya están en camino mark whiten confirmó en gadget que la próxima gran actualización de la consola se centrará precisamente en eso según dicen hicieron textualmente como siempre hemos recibido comentarios muy acertados indicando algunos aspectos sociales que algunos aspectos sociales son más difíciles de encontrar que en xbox 360 para el portavoz de microsoft es importante solucionar estos problemas detectados lo más rápido pues lo más rápido posible entre ellos facilitar el proceso de creación de grupos para varios jugadores algo que reconocen es más difícil que en la anterior consola así que vamos a ver vamos a esperar esta gran actualización de xbox one y vamos a ver si pues mejoran todo lo que están prometiendo que van a mejorar que yo creo que sí ya que microsoft si por algo se ha caracterizado siempre es por escuchar a los jugadores y bueno vamos a ver vamos a ver y nada más como siempre informando la última like y favoritos comentar y nos vemos en la siguiente chao